Vale, entonces salgo una hora a correr, otra hora a comprar, tres veces saco al perro 20 minutos, ahí tenemos otra hora, una hora con los niños, pero si estoy más tiempo fuera que en casa Hola, sí, la peluquería Hola, sí Menos mal Vale, quería pedir cita Vale, pues déjame mirar, mira, te podría dar fecha para el 4 de junio ¿Para el 4 de junio? Sí, 4 de junio de 2024 ¿Cómo? Sí, Viajes Tour, dígame Hola, buena, mira, quería contratar unas vacaciones Mira, le dice que se quiere vacaciones, el cachondo ¿A que va en serio? Sí, en serio Pues ahora mismo lo mejor que le puedo ofrecer es un crucero en la leyenda del Pisuerga Sí Vale, ¿y por dónde navega ese crucero? Por el río Pisuerga Venga, pásala Voy sí, un momento Oye, ¿y esto va a ser así todo el rato? Yo no puedo, ¿eh? Mira a ver si paras esta Espera, espera Ahora sí, vámonos Paco, oye, te abres el bar hoy, ¿verdad? ¿Qué tal, tío? Sí, ya podemos abrir hoy Pues oye, que luego te veo Lo único que esta tarde lo tengo todo lleno Déjame mirar, te podría poner un café si quieres mañana a las 7 de la mañana A las 7 de la mañana tengo un hueco libre A las 7 de la mañana, pero si es que a mí lo que me apetece es una cerveza Pues nada, ahí te apunto Bueno, pues nada, pues a las 7 empezar a beber, ¿vale? Hola, guapa, ¿me das tu teléfono? Hola, guapa ¿Qué tal, guapa, 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 gu